Bueno, vamos al colegio. Voy a interpretar una gráfica de un chaval que va al colegio y recoge un amigo suyo. Aquí voy a poner tiempo y aquí la distancia a su casa. A ver cuánto tarda. Yo tardaba 15 minutos. Bueno, el instituto está a mil metros. Entonces yo hago este recorrido. Y aquí también. Más o menos lo que hace. Vamos a ver qué le pasa al chaval hasta ahí al instituto. Aquí sale. ¿Vale? Y a los 3 minutos llega a casa a su amigo. Se espera allí 2 minutos a que baje. Baja a su amigo. Se van los dos al instituto pero cuando están llegando. Le quedan 200 metros nomás. Se acuerda de que se le ha olvidado el trabajo que tiene que entregar. Entonces tiene que volver corriendo a su casa. Y corriendo al instituto. ¿Lo veis o no? ¿Os han explicado estadísticas o no? ¿Sí? Aquí viene la media y esas cosas. Y la moda. Pero tampoco se lían mucho en... No. 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 Gracias.